El huracán Irma descendió el lunes a tormenta tropical mientras avanzaba por Florida, dejando a su paso extensas inundaciones, tres muertos y millones de personas sin electricidad. Miami despertó con árboles y ramas caídas, semáforos inoperantes, rutas cerradas y botes hundidos. Pero los residentes estaban aliviados de que la marejada que se tragó el distrito financiero en el centro de la ciudad no causara los daños catastróficos pronosticados. Según el Centro Nacional de Huracanes, Irma siguió su camino hacia Georgia. Los vientos máximos habían descendido a 100 kilómetros por hora. El centro de Irma se mueve hacia el suroeste de Georgia y se irá hacia el este de Alabama el martes en la mañana, cuando se prevé se convierte en depresión tropical. A pesar de que ha bajado la intensidad del fenómeno, las autoridades pidieron a la población permanecer en sitios seguros y no salir a la calle por la marea que provoca inundaciones. El presidente estadounidense Donald Trump declaró el estado de catástrofe natural en Florida para poder desbloquear fondos y medios federales suplementarios con el fin de ayudar a los damnificados. Al menos 30 personas fallecieron ya como consecuencia del paso de Irma por el Caribe y Florida.